Bueno, ¿tenéis alguna idea? Esto todavía está en plan. Bueno, Xavi, yo he estado pensando todo el verano y es que ya se ha hecho todo en la radio. Es que yo no he encontrado ninguna idea. Yo la verdad es que después de tantas temporadas se me han acabado dos ideas, Xavi. Pues ¿sabéis qué? Se ha acabado. Pero a ver, Xavi, ¿se ha acabado el radio show? La radio en directo está obsoleta. Ah, pero entonces, Xavi, ¿al final haremos eso del vídeo? Sí. Pero un momento, Xavi. Nosotros no solíamos ser cuatro. Claro. ¿A quién podríamos llamar? Xavi, ¿al final? Xavi.